El King's Hotel King's Cross está a 4 minutos a pie de la estación de King's Cross ST Pancras. Ofrece Wifi gratuita y aparcamiento por un suplemento. Este Bed & Breakfast se encuentra en una casa unifamiliar de estilo victoriano, y tiene habitaciones con baño compartido o duchas integradas. Las habitaciones también cuentan con televisión y armario. Se sirve desayuno continental con té, café, zumo de naranja, tostadas y cereales. El establecimiento está a solo 8 minutos de la Biblioteca Británica, a 10 minutos en transporte público del Regent's Park, y a 20 minutos del Palacio de Buckingham. Hay trenes que conectan con el aeropuerto de Gatwick desde la estación de tren London ST Pancras International. Candon es una opción genial para los viajeros interesados en el teatro, las compras y las visitas turísticas. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Suscríbete al canal!